Y pues tengo el gusto de darles la bienvenida a este panel del ya 20º Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector. Pues el día de hoy estaremos hablando sobre la sociedad civil frente a los retos ambientales y nos acompañan Criselle Yalitze Yugo Gil, de la Universidad de Sonora, Cielo María Ávila López, de la Universidad Marista de Mérida, y Eduardo Elías Gómez Agustín, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenidos, bienvenidas. Y pues bueno, creo que va a ser un espacio muy rico. Les invitamos a incluir cualquier duda, comentario que quieran externar a los ponentes en el chat para que al finalizar la ronda de intervención, pues podamos tener esta parte de conversación también con ustedes que van a estar en el público. Entonces, pues comenzaríamos con la primera intervención que sería por parte de Criselle sobre el derrame en el río Sonora, análisis de la acción colectiva de 2014 a 2018. Bienvenida Criselle y adelante, te cedo la palabra y ya puedes también proyectar tu presentación. Excelente, muchísimas gracias Aida. Como comentó Aida, básicamente mi nombre es Criselle Lugo. En este momento denme un segundo nada más para compartir la pantalla y confirmar que estarían observando el material de apoyo. Ok, excelente. Se supone que en este momento están observando mi material de apoyo, ¿es correcto? Si me pueden confirmar, por favor. Sí, se me viene. Excelente, muy bien. Bien, muchísimas gracias por la bienvenida. La ponencia que voy a presentar el día de hoy se titula Derrame en el río Sonora, análisis de la acción colectiva, como bien comentó, del 2014 al 2018. Los resultados de esta ponencia básicamente se derivan de mi tesis doctoral en el colegio de Sonora para obtener el grado de doctora en ciencias sociales. Básicamente son resultados sumamente resumidos y esperemos que abonen a toda esta discusión de la acción colectiva, sobre todo acá en el norte del país, que de repente parece que está un poquito apagado este tema y que ha venido a revivir a partir del 2014 con la situación que ocurrió en el río Sonora, que es una zona serrana de nuestro estado. En términos de contexto, nada más. El derrame en el río Sonora, para contextualizar, estamos hablando de que nuestro estado, el estado de Sonora posee una gran riqueza en recursos mineros. Tenemos aproximadamente 32 minas de gran envergadura con una producción de hasta 65.790 millones de pesos, generando hasta 17.497 empleos directos, más de 5.000 concesiones sobre nuestro territorio, algunas activas, la mayoría no lo están. Y toda esta actividad suma a nuestro PIB estatal hasta un 17%. En agosto del 2014, algunos manejan una fecha, otras a principio de este mes, se dio esta situación que fue calificada como el peor desastre ambiental de la industria minera moderna en México, principalmente por los medios de comunicación, también a lo largo de estos años de investigación. Es una frase que se ha retomado muy a menudo por los investigadores a través de artículo, a través de trabajo de investigación, para maestría, doctorales, como es mi caso. De acuerdo, también hay muchas críticas de parte de otros investigadores, de otras zonas de nuestro país, que hablan de que no se puede hablar en sí de que fue el mayor desastre ambiental. ¿Por qué se le dominó el peor desastre ambiental en términos de la industria minera moderna en México? Básicamente porque se derramaron 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado. Afectó más de 271 kilómetros de cuerpos de agua interconectados, incluyendo aguas superficiales, aguas subterráneas, en general pozos, y toda la actividad interrelacionada a estos 271 kilómetros de cuerpos de agua. Afectó a más de siete municipios. Los municipios aquí en nuestro estado son un poquito grandes y también se consideró oficialmente una afectación a más de 22.000 habitantes, es decir, todas las personas que vivían en estos siete municipios. Como es una zona serrana, es una zona básicamente poblada por personas del área rural. En general, ese fue el contexto, esta fue la situación general que se presentó en 2014 y que dio inicio a esta idea de querer investigar qué pasó más allá en términos de este derrame. El enfoque de la investigación se centró principalmente en analizar la acción colectiva surgida por la movilización de las organizaciones de la sociedad civil. Específicamente, nos concentramos en este ente que son las organizaciones de la sociedad civil, ya sea grupos formales e informales, locales, formados por los mismos pobladores de estos siete municipios afectados o no locales, organizaciones que entraron desde la capital del estado que está relativamente cercana a esta zona o incluso organizaciones de mayor tamaño, de mayor capacidad que se acercaron directamente desde la Ciudad de México. Básicamente, esta acción colectiva que se pretendió analizar fue nada más la que surgió a partir del derrame con la finalidad de determinar si esta acción colectiva que estaba muy fuerte en este periodo de análisis se podría catalogar como un movimiento social en resistencia a las acciones de las instituciones estatales y el sector minero, entendiéndose en este punto como el movimiento social desde la perspectiva teórica de los nuevos movimientos sociales, como vamos a ver un poquito también más adelante. Este fue el objetivo general de la investigación. Básicamente, en términos de planteamiento, los tres actores principales que se identificaron en términos del análisis en un conflicto fueron la mina, el gobierno y los representantes de la sociedad civil, en este caso, asociaciones locales y no locales. Se identificaron a través de análisis de fuentes de información secundaria, diversidad, de visibilizaciones de acciones por partes de la sociedad civil, desde acciones legales, gran cantidad de bloqueos carreteros, sobre todo en el primer año posterior al derrame, entre agosto del 2014 y aproximadamente junio, julio del 2015. Se integraron después del surgimiento del movimiento del primer año donde se integraron actores de diversidad de municipios de nuestro estado, así como organizaciones no locales. se integraron también grupos específicos que seleccionaron su nombre y que se visibilizaban a través de las redes de comunicación, incluso de las redes sociales con este nombre. El primero que se identificó, que se formó, fueron los comités de Cuenca de Río Sonora. ¿De acuerdo? Es un grupo informal, es un grupo autónomo, ya con la formalización de los comités de Cuenca, formalización en términos de organización. ¿De acuerdo? No hubo papeleo, no hay un acta, no hay algo que los defina propiamente como una asociación, pero era un grupo específico de personas que tenían una organización, tenían unas metas muy bien definidas y realizaban acciones respecto a esas metas relacionadas con la situación que estaban viviendo sus pueblos, sus comunidades a partir del derrame. También respecto a la introducción de organizaciones no locales, a partir de este derrame se vigorizó la protesta de los trabajadores pertenecientes al Sindicato Minero Sección 65 que ya venían trabajando ciertas problemáticas con la mina que fue causante del derrame desde años anteriores. Entonces, toda esta asociación se integró con los pobladores, con las nuevas asociaciones y apoyó y vigorizó las protestas, las marchas e incluso las acciones legales en contra de la mina y en contra del gobierno. Otra organización también de suma importancia, una organización no local fue la ONG Poder que se acercó directamente a los pobladores, a estas organizaciones que se estaban formando, estuvo presente en las movilizaciones desde el principio. La ONG Poder, que ustedes ya han de identificar ya que tiene un peso muy importante en nuestro país, tiene como objetivo apoyar a estos actores sociales afectados por prácticas empresariales, en este caso desde el sector minero, y desarrolló una relación de acompañamiento muy cercana específicamente con el grupo local que nombré anteriormente, que fueron los comités de Cuenca del Río Sonora. Por parte de la mina, estamos hablando básicamente de Buenavista del Cobre, es la tercera mina más grande a nivel global, es el cuarto productor de cobre, también a nivel mundial, es una de las minas más importantes en nuestro país, y todas las acciones, las intervenciones públicas por parte de la mina en los primeros meses, básicamente orillaron a negar el impacto de la situación, y asegurar incluso en sus informes oficiales a finales del año 2014, que todo se encontraba atendido, que toda la remediación se había logrado en los primeros meses posteriores al derrame. También se identificaron por parte del gobierno acciones de varios actores, principalmente de la profepa, que actuó a veces en medio con uno u otro actor, a través de diversas estrategias, incluyendo la denuncia penal, y posteriormente se constituyó la comisión especial para dar seguimiento del rama del Río Sonora, y se integró el fideicomiso Río Sonora, que tiene también una acción muy especial, muy específica todo el surgimiento, desarrollo y cierre de este fideicomiso que se ha analizado desde diversidad de académicos. Este es básicamente el contexto que se desarrolló a partir del derrame, y en el cual se empezaron a integrar todas las acciones colectivas por parte de las organizaciones de la sociedad civil, a veces en conjunto, a veces en lo individual, y a veces incluso se formaban equipos o alianzas entre las mismas. Cuando inició la investigación, no había mucha información al respecto, estamos hablando aproximadamente a principios del año 2016. Entonces empezamos a integrar un marco teórico que nos pudiera guiar en el proceso de poder identificar esta diversidad de acción colectivas que se estaban dando con esta diversidad de actores, y en una base teórica, en una base científica, que nos pudiera llevar en algún momento a determinar si podríamos clasificar todas estas acciones interrelacionadas como un movimiento social. Partimos en primer lugar desde el concepto de sociedad civil y todos los entendimientos, aseveraciones que hay acerca del mismo, ¿de acuerdo? Decidimos enfocarnos desde el... Empezar desde el concepto que nos plantea Habermas. Posteriormente decidimos tomar dentro de este esquema general la perspectiva de Caldor 2019 que nos habla de estas clasificaciones que podemos tener de la sociedad civil, sobre todo en el aspecto postmoderno, donde integra organizaciones tanto formales como informales, porque eran los grupos que nosotros estábamos visualizando, ya sea organizaciones formalmente constituidas y grupos de pobladores, sobre todo, que estaban tratando de organizarse, pero que no tenían una formalización establecida. También retomamos desde Svampa que en México la autoorganización no puede limitarse a los esquemas definidos formalmente por esta diversidad que tenemos en nuestro país y que nosotros estábamos visualizando en el río Sonora. Desde los movimientos sociales también hay gran cantidad de información teórica, de conceptos que podríamos tomar. Decidimos tomar como base principalmente los planteamientos que manejan Alan Turain en términos de cómo se clasifica un hecho que podríamos denominar un movimiento social. En términos de conflictos socioambientales, fue la manera en que definimos este contexto donde se visualizaban las organizaciones de la sociedad civil de un lado e interrelacionadas y se visualizaban dos adversarios completamente diferenciados y con acciones separadas. ¿De acuerdo? Y estos fueron básicamente los tres elementos base o fundamentales para el análisis de la investigación. La metodología que se aplicó para el análisis fue una metodología sumamente larga. Se desarrolló el método de la intervención sociológica, que es un método también que se deriva directamente de las propuestas del sociólogo Alan Turain y que básicamente consiste en desarrollar dos momentos de investigación sumamente importantes que son el análisis y la conversión directamente con la participación con los actores con los que se está trabajando. Les comento, fue una metodología sumamente larga. Se trabajó básicamente con los actores entre el primer semestre del 2017 y el primer semestre del 2019 con acercamientos continuos, entrevistas y diversidad de técnicas. Se realizó una adaptación de esta metodología para poder desarrollarla básicamente en tres fases. En una primera fase, se realizó un análisis preliminar para tener clara la cronología del conflicto socioambiental. Como les comento, cuando iniciamos esta investigación en 2016, existía nada más una que otra publicación acerca de este conflicto, de esta situación que ya tenía más de dos años creciendo, desarrollándose en esta región de nuestro país. Posteriormente, también dentro del análisis preliminar, tuvimos un planteamiento de análisis de redes sociales para identificar o corroborar si existían estas interrelaciones de colaboración entre la diversidad de actores que se estaban visibilizando desde la sociedad civil, desde actores locales, no locales, formales e informales. Posteriormente, entramos en una segunda fase que fue la fase de autoanálisis, donde tuvimos un acercamiento ya directamente a los actores a través de talleres y entrevistas semiestructuradas. Tratamos de integrar en un solo espacio a representantes de todos los actores de este conflicto, ya sea organizaciones de la sociedad civil y representantes de los adversarios identificados, en este caso la empresa minera y el gobierno. Fue un reto grandísimo. De ahí también la tardanza y el tiempo que se requiere para poder hacer las alianzas y el contacto y permear el camino, la situación, para que se pueda dar esta reunión, esta convergencia de los diferentes actores enfrentados. Tuvimos una interrupción de la investigación para realizar el análisis de datos y en este proceso de interrupción se dieron muchos cambios porque estamos hablando de una acción colectiva que estaba viva en ese momento, de un movimiento que estaba en constante cambio, derivado también de las diferentes situaciones, cambios que se estaban dando en el contexto desde el aspecto económico y político. Cerramos la parte metodológica con la conversión, donde les presentamos a los diferentes actores, principalmente de la sociedad civil, ya que son los que se prestaron para continuar con este análisis tan largo, las hipótesis colectivas que generamos a partir de la información anterior para que ellos nos dieran retroalimentación sobre estos hallazgos que nosotros encontramos respecto a su acción colectiva y con el propósito de determinar si era o no un movimiento social en términos del esquema de los nuevos movimientos sociales. Fue una fase sumamente productiva, fue una fase también muy complicada porque en ese momento existía todo un nuevo levantamiento, todo un nuevo esquema de organización, todo un nuevo proceso de todo lo legal que estaban manejando. Entonces sí fue un poco complicado llegar a la relaboración colectiva de la hipótesis. En fin, te pediría, perdón, te pediría nada más ir cerrando un minutito para dar tiempo a las demás ponentes. Ok, muchísimas gracias, Aida. Si me fui un poquito largo, me voy rápido. Me voy muy rápido. Los actores con los que nosotros trabajamos son los que ustedes pueden visualizar en la pantalla. Va a quedar la grabación. Hay varios documentos ya relacionados también con esta investigación. trabajamos con actores no locales y locales, formales y no formales, tanto formados por ciudadanos como algunas asociaciones, sobre todo no locales e informales, que fungieron como acompañamiento de los grupos locales que se fueron formando. Aquí en este caso ya identificamos diversidad de grupos locales como el Frente Unido Río Sonora, los comités de Cuenca del Río Sonora y el Frente Río Sonora URIS, que se formalizó como una asociación civil. Fue la única asociación civil que se formalizó por parte de la ciudadanía. Analizamos a partir de las redes sociales cómo fueron cambiando los diferentes procesos de colaboración. Si notan de manera muy, muy rápida los gráficos que están en su pantalla, estamos hablando de que existían muy pocas relaciones en 2014, incrementaron en el 2015, volvieron a incrementar en el 2016, pero para 2017 volvieron a bajar. Lo interesante aquí de estos cuatro gráficos es que los actores centrales en los cuatro periodos que nosotros analizamos son organizaciones de la sociedad civil no locales y formales. Es decir, esas asociaciones que llegaron como acompañamiento fueron las que motivaron gran parte de la situación y de la acción colectiva. Para la fase 2 se delimitaron grupos de estudios, adversarios, se desarrollaron los talleres, como les comenté anteriormente, estos fueron los participantes, los espacios de confrontación sumamente interesantes, lo social, lo ambiental, lo legal e incluso lo político. Fueron los espacios donde se manejaban las argumentaciones y las acciones. Se generaron diversidad de hipótesis en términos de la acción colectiva, en términos de movimientos sociales derivados de la información recabada. Este es el cuadro guía que nosotros utilizamos para el análisis cualitativo con software para poder determinar, generar las hipótesis. En términos generales, muy rápido para concluir, para cuando nosotros cerramos la investigación, la lucha de remediación del río Sonora seguía viva. En estos momentos, en pleno 2021, en plena pandemia, la lucha del río Sonora sigue viva. Es una acción colectiva, no obstante, no encontramos los suficientes elementos como para poder clasificarla como un movimiento social, porque derivado de estas acciones que sí son interconectadas, pero que al final de cuentas están buscando objetivos y metas muy específicas por parte de cada uno de los grupos que se integraron y las alianzas que se integraron en el río Sonora. Nos comentó, sobre todo aquí una cita de uno de los representantes de una asociación civil local informal, nos comenta que haya empresas responsables es muy diferente a que haya minería y eso es lo que estamos luchando. Va a ser imposible que se pare la minería moderna. Hay conciencia. Lo único que están buscando es sean responsables, cumplan las leyes, sabemos que hay leyes y si tenemos que mejorarlas, vamos a trabajar sobre eso. Y ese es el enfoque que se tiene ahorita. No se busca que se cierre la minería o que deje de existir la minería en el Estado, simplemente que se cumplan las leyes y si las leyes no están haciendo lo suyo por parte de la sociedad civil, se va a trabajar para hacer cumplir las mismas o mejorar las mismas. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Sé que al final fue todo corriendo, pero voy a quedar al pendiente en caso de preguntas al final. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Criselle. Sí sabemos que es un tema sumamente interesante y que podríamos abarcar muchísimo más tiempo en ello. Te agradecemos mucho tu presentación y les recuerdo a las demás ponentes que contamos con 15 minutos. Vamos a tratar de incluso hacerlo un poco más breve, tal vez unos 13, para poder dar tiempo al final de preguntas y respuestas, que creo que es la parte también muy interesante de estos espacios. Y bueno, les cedería ahora la palabra a Cielo María Ávila López, que nos va a hablar sobre las divergencias entre la política pública ambiental y la realidad de Tancunché, perdón, Tancunché, reserva de la biosfera de los petenes. Bienvenida a Cielo y adelante te escuchamos. Gracias. Buenos días. Me voy a permitir apagar la cámara para mejorar la... ...con internet. Disculpen. ¿Me escuchan bien? ¿Sí está bien la transmisión? ¿Ah, sí se escucha bien? Escuchamos, sí. Perfecto. Muy bien. El día de hoy les vengo a presentar los resultados principales que arrojó esta investigación a través de esta ponencia que he titulado divergencias en la política pública ambiental y la realidad de Tancunché, reserva de la biosfera y de los petenes. Algunos puntos para contextualizar son los siguientes. Bueno, las áreas naturales protegidas pues son estas áreas o estas zonas donde los ambientes originales no han sido modificados por la actividad del hombre o bien necesitan ser preservados o restaurados en su caso. Existen diferentes categorías de áreas naturales protegidas dentro de ellas está de la reserva de la biosfera. En específico, esta investigación abordó la reserva de la biosfera de los petenes ubicada en el estado de Campeche. Las áreas naturales protegidas son una estrategia de la política por tanto la conservación de los ecosistemas como beneficiar a las comunidades que han aplicado en ellas desde hace mucho tiempo. Por ello, las actividades productivas que se desarrollan en estas zonas quedan sujetas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que es la Ley EGEPA y a los programas de conservación y manejo de cada una de estas zonas. De este modo, las políticas públicas ambientales enfocadas en estas zonas lo que pretenden es lograr el desarrollo sustentable integrado por sus tres dimensiones la económica, la ambiental y la social. Sin embargo, cuando la política pública ambiental privilegia la conservación de la biodiversidad y no considera los intereses, necesidades y beneficios económicos de las poblaciones que habitan esta zona, de alguna manera se ve roto, trastocado el binomio hombre-naturaleza y ello da como resultado que el desarrollo sustentable no se logre en razón de que no se atiende el factor humano o la dimensión social del mismo. No es extrañar que la práctica que ha imperado al establecer áreas naturales protegidas en el país generalmente se ha caracterizado por políticas públicas ambientales unilaterales carentes de su sustento que dejan por fuera o que no consideran los intereses y necesidades de estas comunidades pues se les imponen limitaciones al uso del entorno sin otorgar a cambio alguna compensación económica o permitirles realizar alguna actividad alternativa. Todo esto hace que no se sientan beneficiados por habitar en estos espacios. Esta investigación se enmarcó a través de dos teorías que fue la economía ecológica y la ecología política la economía ecológica como crítica a la economía neoclásica lo que nos otorga es una ciencia disciplinar de la sustentabilidad pues abarca cuestiones no solamente económicas sino interacción entre los sistemas sociales ambientales físicos biológicos etc. Y por su parte la ecología política lo que le ocupa es el estudio de las relaciones de poder desigual que hay entre diversidad de actores en torno al uso o al acceso de recursos naturales. El punto en donde convergen estas dos teorías son los conflictos derivados del aprovechamiento de recursos naturales que en el caso de áreas acontecen en el caso de las necesidades de las necesidades de los intereses y beneficios económicos de las poblaciones. en este sentido la política pública ambiental para estos espacios busca lo sustentable y una manera de alcanzarlo sin que se vea menoscabada y debidamente atendida la dimensión social o el factor humano del mismo es con la promoción de la participación comunitaria pues en la medida que haya este contacto entre autoridades y la comunidad y se generen estos espacios de escucha se podrán considerar en el diseño de política pública ambiental los intereses las necesidades pero también los beneficios económicos para poblaciones que habitan estas zonas. De manera general les comento que les había señalado en un inicio que se estudió en la reserva de la biosfera de los metenes en específico en la comunidad de Tantuche la vemos en esta imagen que se encuentra en la zona aledaña con influencia de la reserva. De esta forma la problemática a la que se enseñó esta investigación versó en la inclusión aparente de la dimensión social del desarrollo sustentable y en el aprovechamiento de recursos culturales por parte de las políticas públicas ambientales enfocadas en estos espacios lo cual derivó en los siguientes cuestionamientos ¿Cómo han sido estas políticas para con el aprovechamiento de recursos naturales protegidas de 1970 a 2016 y cómo han sido adoptadas por las poblaciones mayas de la reserva de la biosfera de los petemes se parte de 1970 México data o inicia para prevenir controlar la contaminación ambiental precisamente en la década de 1970 la hipótesis de trabajo fue la imposición unilateral de las políticas públicas ambientales enfocadas en estos espacios de esta el objetivo el objetivo principal radicó en determinar cómo las políticas públicas ambientales enfocadas en estas zonas en el periodo señalado han transformado las alternativas de la población maya de la reserva incluyendo sus percepciones esto es también abordar los cambios que han habido antes y después de la creación de la reserva en torno al aprovechamiento de recursos naturales los beneficios económicos que se pudieron distinguir las alternativas de subsistencia que se detectó que la población ha tenido que desarrollar para adaptarse a los cambios que impuso la creación de la reserva las opciones que han generado al respecto la comunidad y toda esta información permitió generar un grupo de recomendaciones para las autoridades que manejan estos espacios a fin de garantizar que se logre el desarrollo sustentable pero sin excluir a estas comunidades la justificación del estudio consistió en contribuir a conocer las percepciones en este caso de una área natural protegida en particular como la comunidad de los pobladores de la política pública ambiental cuando es implementada y es declarada estas zonas como áreas naturales protegidas también nos permitió detectar los cambios en las zonas previo y posterior a la declaración como tal y también permitió detectar factores a considerar en el diseño de políticas públicas ambientales en estos espacios y en general la información acopilada pues es de utilidad para los administradores de estas zonas la metodología que se utilizó metodología cualitativa y señaló a fin de contrastar por una parte está el documental de las principales políticas públicas ambientales a manera de diacronía de 1970 a 2016 que permitió establecer cuál ha sido la tendencia de la política ambiental respecto al desarrollo sustentable y las tres y a manera de contraste con la etnografía trabajo de campo que se realizó en la comunidad de Tancuche utilizando observación se buscó obtener las percepciones de las comunidades respecto a la declaración de ellos cómo han modificado sus actividades económicas y las alternativas de subsistencia que han tenido que desarrollar para adaptarse a los cambios que generan la declaración de estos espacios comentar que en cuanto al eje del análisis documental de la política pública ambiental pues en cuanto a cronología fueron abordados ocho periodos presidenciales 48 años fueron analizados en promedio un total de 221 documentales ubicables en mayoría en el diario oficial de la federación un periodo comercial de Campeche en cuanto al trabajo etnográfico para lo que son las entrevistas estructurales se utilizó el método de volar de nieve y saturación con 19 entrevistados con una edad promedio de 54 años perdón todos maya hablantes en cuanto al primer eje los resultados de la investigación documental arrojaron que la política ha procurado progresivamente ir abarcando cada una de las tres de desarrollo sustentable por ejemplo de manera muy sintética les puedo mencionar que de 1970 a 1982 lo relevante fueron las dos leyes ambientales o las dos primeras leyes ambientales que tuvo el país como fue la ley federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental y la ley federal de protección al ambiente sin embargo si fueron este primer intento por parte del país de adherirse a la tendencia ambiental lo cierto es que tuvo un enfoque totalmente sanitario hasta 1982 cuando internacionalmente surge el informe Burland que nos da la definición de desarrollo sustentable y a raíz de este acontecimiento México hace una serie de reformas constitucionales como en su artículo 27 incluyendo el precepto de equilibrio ecológico y gracias a esta reforma deriva la emisión de la legepa que es la que actualmente sigue vigente además que por primera vez en la planeación nacional se habla de esta materia o esta beta ambiental y derivado de ello surge el programa nacional de ecológica por ejemplo creer por su parte campecha en el periodo del 88 a 1994 emite sus leyes ambientales y de 1994 al 2000 institucionalmente se refuerza la materia ambiental y en específico de áreas naturales protegidas con la creación de un organismo particular que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas la CONAM y finalmente se materializa la creación de la reserva de la biosfera de los pequeños quiero te pediría ir cerrando con dos minutos disculpa la interrupción dos minutitos más si permíteme muchas gracias si todavía nos falta la otra beta ok bien hasta este punto la política pública ambiental abordó dos dimensiones desarrollo sustentable y la económica y perdón la social y la ambiental la económica la aborda a partir del 2000 cuando a través de programas como prover y gir recursos económicos expresamente a las poblaciones insertas en áreas naturales protegidas y si esta investigación es cuantitativa en la cuantitativa el periodo del total de la inversión de estos programas en el caso de la comunidad estudiada la inversión total que se dirigió solo representa el punto 07% también destacó que el estudio que llevó aparejada la declaración de los petenes señaló la realización de diversas acciones las cuales no se han materializado hasta la fecha como son las rutas turísticas por los cascos de las extraciendas el establecimiento de diferentes amenidades y servicios en la comunidad de la lucha con fines turísticos entre otras cosas en cuanto a los resultados de la etnografía declararon que tuvieron conocimiento de la creación de la reserva a través de los apoyos que se daban de las brechas portafolinas el 11% dice que se enteró por diversas conversaciones con otros integran comunidad y por señalamientos y el 11% tiene información muy específica al respecto pero resultaron de aquellos informantes que habían sido beneficiados con recursos de los programas antisposicionados en cuanto al contacto entre los responsables de la reserva y de la comunidad el 13% no tiene el contacto directo pues toda la información se da a través de la figura del comunidad un 16% dice que si tienen contacto directo otro 16% dice que no nos invitan a participar a estas reuniones porque necesitan ser ejidatarios y un 5% dice que no acude pues muchas veces no entienden la información que se proporciona en estas juntas esto debido a una cuestión lingüística si bien la comunidad es bilingüe es decir hablan español y maya lo cierto es que la información o la comunicación que se da en estas juntas es información técnica que no se explica o que para lograr el entendimiento común en cuanto percibieron su vida antes y ahora notan que hay más programas y apoyos otro 42% dicen que continúa el desempleo la pobreza se quejan de las restricciones a la casa y 16% dicen que hay un mayor cuidado con la naturaleza antes de la creación de la reserva imperaron las actividades primarias excepcionalmente habían secundarias y terciarias situación que va a disparar la reserva donde si bien las actividades primarias siguen imperando lo cierto es que redujeron sustancialmente y aumentaron las secundarias y las terciarias lo cual es contrario a lo que se espera con la creación de estos espacios aquí algunas de las actividades que se realizaban antes de la creación de la reserva y después de ello y aquí algunas imágenes que representan estas actividades en cuanto a la tendencia que se advirtió para las alternativas de subsistencia de comunidad es que todos se dedican a la diversificación en su mayoría ya sea en solitario en compañía de la esposa o en plan en ciudades alerañas y todo esto adicionalmente a que reciban apoyos de programas sin embargo aunque sí reciban programas el 72 fueron de aquellos programas creados ex profeso para beneficiar a comunidades de áreas culturales protegidas aquí vemos el caso de un informante que ha recibido apoyos para el desarrollo de su proyecto de apicultura aquí vemos otro que junto con un grupo recibió apoyos para la construcción de este punto de venta que no ha podido funcionar ni operar o abrir al público porque pues no recibió apoyos adicionales aquí otro informante ligado en alguna proporción o porcentaje a apoyos con la apicultura y con la fibra de la lengua con la que realizan artesanías es de apoyos diversos no es de Proders o Procodes sino que destaca por ser el único restaurante turístico de la región y este fue realizado gracias al apoyo de CDI en cuanto a la opinión que tuvieron sobre los cambios que trajo la reserva en flora y fauna 37% dicen que ahora notan que está más cuidado en la zona otro 33% señaló que no lo que está ocurriendo con la promoción de la piscina pues ahora hay más personas que es empleadores y no respetan las vedas y esto de alguna manera ilustra este círculo vicioso entre necesidades de depredación pobreza explotación de recursos naturales y que conlleva inevitablemente al deterioro ambiental pero también del otro lado de la moneda hay estos casos de márgenes o excepciones de la ley que bajo ciertas condiciones se permite el aprovechamiento de recursos naturales siempre y cuando sea tomada tomados los recursos naturales fuera de las zonas interlocadas y que se descede con el corte de la ley en la conclusión se advirtió de manera contrastante lo siguiente si bien por una parte de la política pública ambiental ha buscado en esta diacronía atender las tres dimensiones del desarrollo sustentable y de esta manera alinearse a los mandatos internacionales lo cierto es en el caso de Tancuché esto dista de la realidad que viven pues en la dimensión ambiental la creación de la reserva le significó la imposición de una serie de restricciones por ejemplo a la tala y a la casa en cuanto a la dimensión social se advierte desvinción entre las autoridades y los miembros de la comunidad salvo que sea comisario Hidalgo Hidatari y en cuanto a la dimensión económica pues ellos para subsistir diversifican actividades han disminuido las primarias han aumentado las secundarias y terciarias y si bien existen apoyos por parte de programas para comunidades en ANP pues fueron los menos representativos en este sentido y bajo estas condiciones se advierte que el desarrollo sustentable pues fue inalcanzado por múltiples factores que con el tiempo han reconfigurado las actividades económicas en la zona que han sido el cierre de la hacienda donde se trabajaba el ANEQ la disminución de la pesca y pues también otro factor ha sido la creación de la reserva con todo esto se recomendó ampliar las oportunidades turísticas en la zona y reforzar la vigilancia en la zona por las constantes incendios fortalecer estos vínculos entre la comunidad y las autoridades realizar gestiones para que la zona tenga el reconocimiento del patrimonio natural de la humanidad aumentar y dar seguimiento a los apoyos que se dan a través de Propodes y promover la gestión del conocimiento con todo esto destaca la necesidad de la intervención del tercer sector pues esta disociación o esta dislocación entre el binomio hombre y naturaleza ha menoscabado la participación con su incidencia en el manejo y administración de todo esto gracias muchas gracias a ti cielo y pues bueno sin afán de apurarles pero si les recuerdo mucho el tema del tiempo por favor para que nos dé espacio de escuchar todas las ponencias y también poder tener un momento para preguntas y respuestas quiero comentarles que nuestro moderador Luis Gabriel Torres González del CIESAS occidente ha tenido problemas técnicos para conectarse a esta sesión pero ha estado pendiente de la misma desde el inicio entonces esperamos que en algún momento se pueda incorporar por lo pronto le cedería la palabra a Janet Maite Arriola Sánchez con el tema el papel de la sociedad civil en apoyo a esquemas tradicionales de producción agrícola en el marco de la crisis global por el cambio climático Janet bienvenida de la Universidad Anahuac te cedemos la palabra y te agradezco por favor tratar de ser muy breve para que tengamos tiempo y al final podamos hacer una ronda de cierre muchas gracias Janet perfecto que tal muchísimas gracias me siento muy honrada de estar aquí felicito a CEMEFI por este congreso y sobre todo por el tema el poner en estos momentos tan difíciles la valoración del papel y el rol de la sociedad civil bueno voy a comentarles muy brevemente en honor y respeto al tiempo la investigación es amplia profunda pero me voy a limitar a ver este papel de sociedad civil en 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 el en el que hacer diario toda mi vida llevo ya 26 años dedicándome a servir a pueblos indígenas y ¿por qué hago esto? porque he visto que en los pueblos indígenas hay un conocimiento ancestral profundo un conocimiento que tiene que rescatarse estamos en unos momentos sumamente delicados viviendo momentos muy graves muy críticos en el 2020 además de ser un año que será recordado por la gravísima pandemia que enfrentamos también será este recordado por ser uno de los años más calurosos tenemos una de las décadas más calurosas y esto ha puesto en detrimento el medio ambiente estamos en un serio gravísimo riesgo ante el cambio climático en el tema del calentamiento global y parece que no se hace nada parece que no se está tomando esa medida urgente no tengo una respuesta para eso dime si te puedo ayudar con otra cosa Janet me parece que se está cruzando tu audio no sé si puedas checar tu micrófono porque se escuchó un poquito espérame un segundito mi micrófono gracias te estábamos escuchando muy bien nada más ahorita creo que se cruzó con con algo que no se entró como algo ajeno no la verdad no es aquí pero bueno entonces es importante analizar cómo la sociedad civil desde un planteamiento puede hacer ese ese valor tan importante de ser un puente de ser un un actor este teniendo esa facilidad de conectar este diferentes actores políticos públicos empresariales privados y puede señalar donde hay buenas prácticas donde podemos encontrar esta solución disculpa la interrupción Janet es que nos están comentando que no se escucha correctamente el audio te escuchábamos muy bien y de repente hubo esta interferencia no sé si estás conectada en una computadora o en un celular estoy conectada en un en una computadora si no este no sé qué puedo hacer estoy en la computadora sí claro si puedes nos apagar tu micrófono y volver a encenderlo a ver checamos nada más disculpa la interrupción pero vale mucho la pena que te podamos escuchar bien y al principio se escuchaba excelente ahorita se escucha muy muy bajito no sabes qué que pase el siguiente yo veo de mudarme a otro lugar si no tienen un sonido para no perder el tiempo ok por favor que pase el siguiente te agradecemos mucho Janet para poder escucharte muy bien muchas gracias al contrario gracias a ti y bueno entonces en este caso pasaríamos a la presentación de Eduardo Elías Gómez Agustín él nos va a hablar sobre el fortalecimiento de liderazgo de la mujer y promoción de la interpretación ambiental sobre la conservación de especies de agave de origen silvestre él nos acompaña de la universidad autónoma metropolitana y bienvenido Eduardo adelante hola buenos días este si me escucha si te escuchamos muy bien este si se ve la presentación disculpa se ve muy bien si quieres hacerla en grande y yo te voy a ir avisando el tiempo en su momento gracias si está bien este buenos días mi nombre es Eduardo Elías Gómez Agustín este la presentación que les vamos a presentar el día de hoy se llama fortalecimiento del liderazgo de la mujer y promoción de la interpretación ambiental sobre la conservación de especies de agave de origen silvestre este yo estoy estudiando en la universidad autónoma metropolitana y bueno la líder de este proyecto es se llama Ibev López Guzmán que es este especialista en turismo este agradecemos la invitación por parte del CEMEF y vamos a dar inicio bueno este como antecedentes y problemática empezamos con este el tema del género y el feminismo en cuanto al género el género es una construcción social que asigna ciertas actividades o roles dentro de un espacio a partir de las diferencias sexuales estas construcciones ocasionan que a veces no sean situaciones igualitarias que se puedan vivir dentro de una comunidad y dentro de esto el feminismo es una corriente ha sido una corriente que retoma estas problemáticas sobre la diferencia que hay entre hombres y mujeres y como estos también pueden ser beneficiados o no por el sistema en el que nos encontramos por otro lado este vamos a retomar también el tema del turismo internacional por ejemplo en el 2018 México fue el séptimo lugar a nivel internacional por el número de turistas que llegaban a nuestro país en el ranking mundial y este Huatulco es un centro integralmente planeado que fue de la primera generación que se realizaron en la década de 1960 y 1970 por otra parte este se encuentra en el estado de Oaxaca al sur y bueno es como les dije es uno de los cinco CIP que se realizaron de la primera generación por otro lado el agave es un recurso natural estratégico para nuestro país en México se encuentran más del 75% del total de las especies en el mundo en el mundo hay aproximadamente 200 por lo cual México tiene más de 150 estas especies son aprovechadas para elaborar lo que son este calzado medicinas alimentos bioconstrucción etcétera por lo cual es un recurso muy importante y actualmente se encuentra en situación vulnerable y en peligro de extinción debido a la sobreexplotación por la demanda de mezcal que ha tenido un auge en los últimos años en este sentido se proponen los proyectos de intervención como una alternativa una alternativa o una propuesta que busque impactar en temas relacionados con las mujeres su liderazgo en este sentido por el contexto que es cercano a Huatulco se relaciona el turismo y bueno el agave se retoma por ser un recurso natural que está en situación vulnerable y bueno la idea es realizar proyectos de intervención que busquen la propagación y conservación de esta especie y que se pueda potencializar este proyecto como una oferta turística complementaria a los servicios del Sib Huatulco bueno este el contexto de la intervención este es en la localidad de Río Simatán esta localidad se encuentra a 30 a 40 minutos del Sib Huatulco y pertenece por el uso de por el sistema de usos y costumbres pertenece al municipio de Santiago Astata sin embargo el gobierno federal dentro de su planeación de ordenamiento territorial lo ubica en el municipio de San Pedro Guamelula esta cuestión hace que en algunos trámites los habitantes tengan que ir a cualquiera de los dos municipios dependiendo de lo que tengan que hacer en esta zona de intervención las mujeres no tienen participación en el desarrollo de proyectos relacionados con los recursos naturales como la tierra de los cultivos no es una actividad que se realice sin embargo tienen el potencial porque tienen recursos naturales de agua tierra y se dan es una zona muy rica y productiva por lo cual se propone que el objetivo de este trabajo es fortalecer el liderazgo de la mujer y promover la educación e interpretación ambiental sobre la conservación de especies de agave de origen silvestre a través del diseño y desarrollo de una intervención organizacional con una metodología de gestión de proyectos sociales la justificación de este estudio es este que primeramente fortalece las capacidades de las mujeres y su relación con los recursos naturales las mujeres a través de la memoria oral ya tienen esas capacidades saben cómo sembrar saben esta relación en la siembra con las bases de la luna lo que pasa es que a veces en este caso por ejemplo el maguey no es un recurso que se ve ahí en la localidad o no se ven proyectos liderados por mujeres por lo regular son hombres los que toman este tipo de actividades y se entiende como algo común o normal por otra parte la gestión de proyectos es una oportunidad para realizar conservación de especies que permita precisamente reproducirlas conservarlas y también realizar actividades de educación e interpretación por lo que la gente ahora va a saber la idea es que la gente sepa cómo es que este cultivo se va desarrollando hasta alcanzar una edad de 10-20 años que tarda un maguey en crecer porque son magueyes de origen silvestre como les había mencionado el agave es un recurso natural muy importante para nuestro país por el gran impacto económico que tiene pero también por las distintas los distintos productos que se elaboran a partir de ellos porque es un alimento sirve de calzados sirve para hacer las viviendas entonces es muy importante su conservación y cuidado por otro lado también se busca impactar en la agenda 20-30 en los objetivos 5 que es ejidad de género y en el objetivo 8 que es crecimiento económico y trabajo decente a través de este proyecto y finalmente se aporta en el conocimiento y la práctica porque si bien precisamente el conocimiento de los libros ya hay sobre la reproducción de los agaves pero ahora hay que llevarlos a la práctica a contextos más locales que precisamente puedan servir para por una parte fortalecer el liderazgo de las mujeres y por otro la conservación de las especies de este trabajo surgieron las preguntas de investigación de que cuáles son las características y diferencias entre hombres y mujeres que permiten o no permiten la participación de las mujeres en la zona de intervención cómo desarrollar proyectos productivos con impacto social a través de la interpretación y conservación de recursos naturales y cuáles son las condiciones del contexto que permiten el desarrollo de proyectos productivos con impacto social y liderazgo de las mujeres en las fotos se puede ir viendo a la compañera que es precisamente la que ha tomado este liderazgo en este proyecto y que ella está interesada en llevar a su comunidad este tipo de proyectos y que tienen un potencial turístico en la zona se ocupó una metodología de gestión de proyectos esta metodología está diseñada en tres fases en la primera se hizo un diagnóstico en donde se hace observación participante charlas informales entrevista e identificación y caracterización de la organización que está viviendo ahí por otra parte está el diseño y desarrollo de la intervención aquí se utilizaron técnicas participativas lo que es el mapa de recursos naturales y usos de la tierra la caminata y diagrama de corte el calendario de cultivos de agave y el flujograma de actividades en la producción para la evaluación del proyecto se tienen indicadores cualitativos e indicadores cuantitativos primeramente nosotros para hacer este proyecto elegimos planta de la mixteca de la región mixteca de Oaxaca donde hay agaves de origen silvestre y conseguimos semilla y plantas que empezamos a germinar estamos cuidando las plantas y bueno tenemos actividad a futuro el traslado a camas y el traslado a campo es un proyecto como les mencioné es un proyecto de doctorado este año inició pero ya estamos en esta fase de diagnóstico e intervención del proyecto bueno como resultado la intervención se realizó en la comunidad de Río Simatán que se encuentra a 40 minutos del CIN Guatulco y bueno la líder del proyecto junto conmigo que estoy en la figura de consultor empezamos ya la reproducción de estos agaves ya tenemos una hectárea de agaves sembrados donde tenemos las especies locales que son arroqueño espadín mexicanito papalomé y cucharilla esta es una actividad que no suelen realizar las mujeres y en las fotografías se puede ver como esta persona ya conocía de los procesos de siembra de roce de tumba ¿por qué? porque lo ha adquirido a través de la memoria oral de su mamá de su familia de su papá que se han transmitido de generación en generación sin embargo estos conocimientos a veces no son valorados o no son tomados en cuenta pero bueno en este sentido a la hora de llevar la intervención a cabo pues se pudieron realizar y pues ella tenía diversos ella tenía diversos conocimientos ¿no? sin embargo no lo reconocía tanto porque no eran actividades que solía hacer entonces este proyecto le permitió por una parte empezar a liderar este cultivo esta conservación y darse cuenta del potencial que tenía para realizar actividades de siembra y de agricultura que no está relacionada con las mujeres tres minutos por favor muchas gracias ajá dentro de los principales hallazgos que están es que hay diferencias en lo que es el hombre y la mujer por ejemplo para cuando se convierten en ciudadanos el hombre es cuando alcanza la mayoría de edad es padre de familia o después de estudiar sin embargo la mujer solo adquiere la ciudadanía en la localidad cuando se casa o cuando se convierte en madre de familia no la adquiere al cumplir los 18 años o si ya terminó de estudiar y bueno en cuanto a la tierra por lo regular los que heredan los terrenos de cultivos son hombres y entonces las mujeres al casarse pueden tener este acceso pero si no ocurre no es frecuente que las mujeres suelan heredar entonces si hay diferencias marcadas en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales porque en si puede haber mujeres que no tengan estos terrenos para sembrar y producir alimentos u otros cultivos en el mapa de recursos naturales encontramos que hay agave en la localidad pero nada más sirve como de traspatio y quiere decir que entonces esta especie si se puede adaptar al clima y a la tierra y bueno hay otras variables que analizamos en la evaluación del proyecto al principio se identificaron tres organizaciones familiares se trabajó con una que es la que aparece en las fotografías que tomó el liderazgo y bueno ya sembramos una hectárea de agaves tenemos sembrados 500 y ya empezamos con esta reproducción de cuatro especies de agave y una asparaga CAE en la escala participativa hay un autodesarrollo porque ella toma iniciativa liderazgo a través de consultorías y hay una evaluación del aprendizaje por parte de la líder que toma en cuenta los conocimientos de la memoria y de mi parte como consultor al aprender también todos esos conocimientos y estar abierto a lo que se puede aprender en la comunidad se realizó un piloto del proyecto en donde se puede ver el tipo de perfil del turista que tiene en la zona ella ya tiene trabajado avanzado el tema del turismo ahí y bueno aquí podemos observar como ya empezamos a sembrar los agaves y empieza a hacerse un piloto de cómo se puede hacer una experiencia turística para que personas que visitan los turistas internacionales que visitan la zona puedan aprender sobre la interpretación y conservación de agaves y sobre cómo las mujeres se autoconstruyen y lideran proyectos agrícolas y eso sería todo de mi parte gracias muchísimas gracias Eduardo excelente presentación y bueno pues ya para concluir le cederé la palabra de nueva cuenta a la doctora Janet adelante ya está funcionando su audio Janet nos escuchas aquí estoy sí espero que me escuchen bien muchas gracias un poquito bajito nada más si puedes hablarnos bien fuerte para que te escuchemos adelante no sé cuál sea el motivo algo técnico a lo mejor estoy subiendo el volumen me escuchas más me escuchas mejor se escucha bien nada más un poco bajito entonces hablar fuerte yo creo muchas gracias sí muchas gracias este el objetivo lo que se busca es el valioso aporte de la sociedad civil como la sociedad civil siendo un actor en el territorio que puede ser puente hacia sectores empresariales académicos sociales internacionales puede ser un 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 puente para solucionar enormes problemas que se tienen en la actualidad como es el tema del cambio climático el motivo de esta exposición es qué hicimos para este congreso de SEMEFI y desde mi postura de titular de la cátedra Carlos Slim Melú en la universidad de Anahuac lo que se buscó es a través de los casos de estudio que se tienen en en ya desarrollados cómo podríamos generar una hipótesis con este acervo ya de impacto de investigación y hacer una comparación de los datos estadísticos en donde pudiéramos ver que a través de la incidencia de estas buenas prácticas en pueblos indígenas se han logrado mitigar problemas fuertes de cambio climático entonces la el punto era si las organizaciones de la sociedad pueden incidir en acciones de prevención y mitigación de cambio climático porque el cambio climático porque es imperante creo que no nos hemos dado cuenta pero llevamos años y años y décadas y décadas poniendo el acento de manera internacional en el cambio climático pero no está pasando nada y esto tiene que solucionarse de manera urgente entonces qué rol puede tomar la sociedad civil rescatando o tratando a ser visibles o visibilizando a través de investigaciones de impacto cómo ha sido posible a través de comunidades indígenas lograr situaciones sustentables lograr mejores prácticas agrícolas que puedan mitigar este cambio climático entonces se puso un comparativo de estos resultados tenemos investigación de impacto lineales desde el año 2009 2013 2018 tanto cuantitativa como cualitativa y este se partió en el marco teórico del gran papel histórico de la sociedad civil en la historia en la historia de México y uno de los temas torales por ejemplo analizando qué ha sido de las mesas de Davó el principal el tema del agua en cierto en estos problemas de cambio climático porque estamos perdiendo las reservas estamos perdiendo de aguas dulces como la captación de agua de lluvia que recomendación de este foro mundial del agua insistentemente desde el foro 2006 que se celebró en la ciudad de México en marzo venimos señalando lo mismo pero no se ha optado seguimos con entubamiento de agua y no captación y los pueblos indígenas en sus usos y costumbres ancestral naturalmente han venido captando agua de lluvia a lo largo de toda América hay prácticas de captación de agua de lluvia y esto lo usan para beber para vivir y para cultivar una de las puntos que se han analizado y me voy a este a cómo se llama a ir un poquito a estas fotografías que tengo por acá de los pueblos indígenas aquí tenemos un caso gravísimo que pasó en 2020 con las tormentas Amanda y Miguel estas tormentas fueron muy graves sepultaron de agua los municipios de Campeche de Jopelchen Champotón este y Calakmul fue una cosa terrible de vivirlo 6.400 proyectos estaban inundados estas son situaciones que están pasando en el cambio climático y por este motivo soluciones como las que ven aquí agua para beber agua para almacenar terraseo reforestaciones incesantes los pueblos indígenas no pueden separarse en su cultura de la madre tierra eso es algo muy muy importante y esas son las cosas como sociedad que tenemos que poner el acento en ser capaces de generar modelos de desarrollo más justos más equitativos que realmente nos representan y de los cuales nos podamos sentir orgullosos los pueblos indígenas en toda esta investigación tanto cualitativa como cuantitativa hemos visto que sus formas organizativas sus formas de cosmovisión y pensamiento ancestral se adecuan perfectamente a generar nuevas propuestas para mitigar los efectos de cambio climático que son urgentes de hacer los pueblos indígenas son indivisibles a la madre tierra en su concepción en su visión en su cosmovisión de hecho en la organización internacional del trabajo lo ha señalado en numerosas ocasiones la necesidad de voltear para los pueblos porque a través de su espiritualidad de sus valores y sus buenas prácticas podemos ir a estos nuevos esquemas ¿no? hemos visto que los pueblos con su cultura están cuidando siempre y se transmiten de generación y generación la protección y el cuidado a la madre tierra de hecho los pueblos indígenas habitan en los lugares más hermosos con más contenido de biodiversidad de flora de fauna y por eso nos dimos a la tarea de ver en las distintas investigaciones que se han hecho de impacto en la dimensión físico ambiental qué resultados se tienen y se tienen resultados de cuidado y de manejo muy interesantes de recursos forestales de recursos hídricos de recursos que por ejemplo los pueblos para sus bordados para sus pinturas para su artesanía siempre están usando pinturas vegetales pinturas que no dañan el medio ambiente ¿no? pueden los pueblos tener esa visión como les expresé de captar el agua de la lluvia que son las conclusiones de los foros de todas las cumbres internacionales y los pueblos es su práctica de vida y es una práctica de vida atinada en donde investigación de impacto nos ha señalado que las comunidades tienen acceso a agua y de esta manera dan cumplimiento a agua limpia saneamiento a hambre cero y a economías incluyentes dentro de los objetivos de desarrollo sustentable ¿no? los pueblos indígenas así como vieron en la fotografía con lo que tienen al acceso han sido capaces de sembrar más de dos millones de árboles que están registrados por instituciones de gobierno con en alianza con voluntariados del sector empresarial y creo que esto es muy importante porque hablamos de captación de agua de lluvia pero si no hubiera árboles no podríamos tener esa agua en la atmósfera que es la que hace llover y que se capte también los pueblos indígenas usan materiales de la madre tierra tierra acomodada adobe una serie de materiales que si retomamos no van a ser nocivos para para la humanidad también la manera la manera hablaron ahorita de los chenes hablaron de la zona de 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 yucatán y es importantísimo retomar esta situación porque yucatán ahorita está siendo contaminado ya hay pruebas ya una beneficiaria nuestra fue al tribunal de la haya llevar esta esta queja de que los mantos de de la península imagínense la península de yucatán que es una península riquísima en agua está siendo ya con glifosfato completamente contaminada porque por usar este monsanto y una serie de fertilizantes químicos gravísimos y hoy los niños mayas ya tienen ese glifosfato en su sangre entonces creo que el apostar por esas prácticas de cuidado de fertilizantes orgánicos de cuidado a las plagas de controles que están hechos con chile con ajo con con tabaco puede serlo acertado y bueno para los pueblos uno de las nubes de conteo y pueden ver más importantes es tener agua y esto se ha replicado en los estados de Chiapas este con comunidades centales en Campeche con comunidades mayas y en el estado de México con más agua seotomiz y las investigaciones de impacto reflejan lo mismo reflejan los mismos resultados probados cuantitativos cualitativos de que han logrado combatir la extrema pobreza tener calidad y vida para los pueblos y creo que es el momento de mirar creo que es el momento de detenernos y decir ya no podemos seguir adelante no es que queramos ya no podemos estar sordos tenemos que encontrar vías y ponernos a trabajar entre todos de manera urgente porque si no la subsistencia nuestra y de generaciones futuras está seriamente comprometida muchísimas gracias por este espacio al contrario Janeth muchas gracias a ti por compartirnos pues esta investigación tan interesante creo que ha sido una mesa muy enriquecedora sobre este tema y bueno ya para cerrar veo que no hay preguntas en particular o comentarios en el chat y pues queremos invitarles a las siguientes actividades del congreso entonces ya para cerrar les pediría a nuestras ponentes y a nuestro ponente que nos pudieran resumir tal vez en menos de un minuto así como muy breve pues alguna reflexión de cierre ya con estas ponencias que escuchamos sobre pues justamente cómo está el papel de la sociedad civil frente a los retos ambientales y bueno de cara al nuevo contexto que estamos enfrentando les daría un minuto a cada quien no sé si a alguien le gustaría comenzar en particular si quieren podemos hacerlo en el orden que empezamos no sé Criselle muchísimas gracias Aida sí con todo gusto efectivamente comparando simplemente la situación el caso que presenté en términos de la investigación doctoral que realicé es en el estado de Sonora en el norte del país entonces como comentaba en un principio hay ocasiones que consideramos que todos estos levantamientos acciones colectivas o visibilización de la sociedad civil desde las comunidades sobre todo solamente se da en los estados del sur incluso en los estados indígenas y dejamos rezagados un poquito la situación de los estados del norte del país porque no es algo que se visibilice o que ocurra pues tan a menudo desgraciadamente yo diría este en el caso de los estados de Sonora la situación del río Sonora ha sido muy interesante desde el 2014 y como comentaba hasta la fecha porque todavía se está hablando de una acción colectiva que sigue cambiando que sigue viva que sigue evolucionando la formalización se encuentra en proceso los grupos se han separado se han integrado se han cambiado de nombre en los últimos años sobre todo porque son personas muy mayores los líderes originales del movimiento de la acción colectiva que hubo en el río Sonora entonces por ahí ha habido varias afectaciones directamente por fallecimientos de los principales líderes según las últimas actualizaciones se trataba de involucrar un poquito más a los jóvenes pero hasta cierto grado con cierto recato porque si todavía existe ese temor de que se vayan directamente contra ellos entonces los mayores dicen nosotros nos aventamos nosotros ya tuvimos nuestra vida nosotros no tenemos nada que perder lo hacemos por nuestros hijos lo hacemos por nuestros nietos entonces estas situaciones es muy interesante porque a pesar de los años que han pasado a partir de la situación de la visibilización específica de esta problemática que fue el derrame es una actividad que sigue viva y hasta ahorita están buscando diversidad de herramientas han ido evolucionando desde las movilizaciones posteriormente el apoyo legal y el acompañamiento por organizaciones de la sociedad civil externas hasta incluso empezar a integrar este hasta cierto grado movimientos políticos generar alianzas con partidos políticos porque estamos en un momento de elecciones como fue en el 2015 que fue también los que nos vino a topar en un principio a menos de un año del derrame entonces considero que es un caso muy interesante no porque lo hayamos estudiado desde la perspectiva de mi investigación sino porque es de los pocos casos que tenemos nosotros acá en el norte del país para hablar realmente de acción colectiva desde las comunidades desde organizaciones desde la sociedad civil y movilización desde las comunidades y esperemos que las investigaciones pues sigan surgiendo se sigan publicando desde el colegio este tenemos varios compañeros en maestría y en doctorado que todavía siguen trabajando sobre este mismo tema y pues esperamos que sigan abonando al desarrollo al conocimiento del mismo y sobre todo formalizando todos estos elementos que estamos visualizando en el cambiar del día a día de las organizaciones por mi parte sería todo agradezco el espacio la oportunidad muchísimas felicidades a los compañeros que estuvieron en la mesa temas sumamente interesantes y que creo que terminan abonando a todo lo que estamos investigando ahorita con respecto a este tema de las organizaciones de la sociedad civil y este impacto tan importante que tienen estos esquemas para las comunidades para la visibilización y darles voz muchísimas gracias gracias a ti Criselle sin duda muy interesante este tema y como dices actores que a lo mejor no consideramos tanto no son tan visibles como puede ser el del norte del país y bueno cielo te cedería la palabra en un minuto menos simplemente alguna reflexión sobre este gran tema claro que si Aida bueno lo que se pretendió también o lo que dejó notar esta investigación es que la declaración de áreas naturales protegidas en estos espacios no es pues tampoco la panacea como se nos viene muchas veces se olvida que existen estas poblaciones que ancestralmente han habitado ahí han aprovechado los recursos han subsistido del entorno entonces realmente una declaración de área natural protegida que privilegia solo la conservación viene a impactar muchas veces negativamente e impacta en sus modos tradicionales de vida subrayo lo que decía la doctora Yaner muchas veces en las zonas del sur del país es donde hay mayor biodiversidad mayor recursos naturales y es donde se ven más afectadas las poblaciones una segunda parte que pretendo desarrollar de esta investigación precisamente va muy enfocada a la cuestión de gobernanza empoderar a las comunidades como a través de los mecanismos de participación no hay un verdadero interés por hacerles el conocimiento de estos mecanismos para que puedan tener incidencia en el manejo en la administración y en la gestión de estos espacios con México vivimos otra vez este problema eterno de nuestra legislación y nuestra política ambiental es de 10 está alineada a lo que se espera o a los mandatos internacionales pero al aterrizarla o al aplicarla en la práctica vemos que dista de la realidad un ejemplo son las condiciones de rezago en las que se encuentran estas comunidades que son quienes reciben de primer frente los impactos de la declaración de estas zonas gracias gracias cielo Eduardo adelante bueno en este sentido este el proyecto que estamos realizando este busca por una parte este retomar el papel de la mujer o más que nada que se pueda visibilizar porque es algo que ya hacen por ejemplo la siembra el cuidado de los recursos naturales es una actividad que las mujeres han hecho este tradicionalmente y que han heredado esos conocimientos de la memoria oral no esos conocimientos ancestrales como comentaba la compañera Yaneth no igual este en Huatulco tiene un área natural protegida como lo que comentaba igual la compañera cielo no y bueno esto hace que vengan políticas públicas macro este federales que a veces no toman en cuenta la situación o los contextos este locales Huatulco también se ha caracterizado por un espacio de conflicto y de lucha porque cuando se realizó el proyecto del Sibhuatulco hay evidencias hay textos que dicen que hubo gente que se opuso hubo despojos en la compra de los terrenos no hubo claridad entonces esos problemas se siguen manteniendo y bueno también está la otra parte de que al ser un lugar que tiene un desarrollo una planeación turística las comunidades o las personas que viven cerca de la zona pueden tener el potencial de desarrollar o proponer proyectos que tengan un mayor potencial de éxito que en otras zonas ¿no? ¿por qué? porque precisamente Huatulco ahorita es un espacio que es visitado por el turismo internacional porque en tiempos de COVID en esta semana santa el regidor Ricardo Pacheco dijo que hubo una derrama económica de 324 millones y bueno cabría preguntar entonces esa derrama económica tiene una distribución equitativa se están realizando otros proyectos que puedan impactar a las comunidades que no tienen esos recursos de playa pero que viven en el municipio entonces son dudas que se traen a la mesa de discusión y que al final de cuentas pues es parte del contexto que se vive actualmente ¿no? ahora en Oaxaca donde hay población indígena relacionada con los recursos naturales y bueno en el estudio de caso que estamos abordando pues la mujer es una es una líder pues es una líder y ahora está tomando este liderazgo precisamente para que dentro de la misma sociedad civil dentro de los pequeños ejercicios de liderazgo local se puedan hacer cosas ¿no? por una parte tener un trabajo un autoempleo una generación de recursos económicos a través del turismo y por otra ya empezar con el cuidado de recursos naturales en este caso el agave que no necesita muchos cuidados es un recurso muy potencial muy fuerte se encuentra en situación vulnerable en peligro de extinción pero pues la idea es seguir en la lucha y poder este generar estas propuestas interesante los temas que se vieron el día de hoy este me da mucho gusto convivir con ustedes y aprender en esta mesa de puras mujeres he aprendido muchísimas cosas gracias y buen día gracias Eduardo y bueno ya para finalizar les damos la palabra a Janet para un mensaje de cierre un minuto menos para hacer el balance final sí bueno pues estoy muy contenta de haber participado con todos ustedes y celebro que se esté poniendo el acento en el papel o el rol de la sociedad civil porque siento profundamente lo que están sintiendo los pueblos indígenas con esa exclusión y marginación en la exclusión y marginación que nos tiene el gobierno no es posible que viendo los casos de mis compañeros expuestos que son de verdad un trabajo que les felicito muchísimo se ve el rol se ve el papel de la sociedad civil qué sería sin sociedad civil qué pasaría sin sociedad civil y cómo es posible que no se estén otorgando recursos no que se tenga desvalorizado que se tenga visto como si fuera un sector de corrupción como a lo largo cuando hemos visto que a lo largo de la historia el sector corrupto ha sido el del gobierno entonces creo que estamos en un punto coyuntural como lo dije por el tema de cambio climático desde la postura que tenemos como sociedad civil ante México yo creo que es un momento donde el mundo nos necesita nos necesita y necesita más sociedad civil y por eso es la necesidad de trabajar de trabajar en equipo trabajar coyunturalmente hacia todos estos temas y trabajar de forma muy rápida porque si no ahorita sí como en alguna ocasión dijo para tema político aquí no es este tema pero creo que también podría valer Enrique Krause tenemos el tiempo contado muchas gracias muchísimas gracias y bueno agradecerles nuevamente Eduardo Cielo Criselle y Janet por todas sus intervenciones y bueno pues invitarles a continuar con las demás actividades del programa estamos ahorita justo en estos momentos se está realizando la entrega del reconocimiento a la trayectoria y promoción de los estudios sobre sociedad civil les invitamos a pasar por aquí y posteriormente tendremos la entrega del premio de investigación sobre sociedad civil dos grandes eventos y ya para finalizar con el último bloque de ponencias y un panel magistral antes de la clausura de este congreso les agradecemos nuevamente mucho su participación que ha enriquecido mucho este espacio y pues continuamos con las demás actividades del congreso muchas gracias a ti Aida ya está del estado gracias muchísimas gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.